hola a todos bienvenidos nuevamente a este espacio de su escuela cifres online quien les habla janet buitrago docente de la escuela hoy con otro tema de mucho interés para ustedes vamos a hablar de cómo controlar el acné les traigo un preámbulo de lo que es el acné las causas que lo generan los tipos de acné que podemos encontrar pero también les traigo un par de principios activos fabulosos con los cuales ustedes van a poder ayudar a que sus pacientes controlen el acné desde casa de manera que sin más preámbulos vamos a arrancar no sin antes recordarles que activen todas las notificaciones en la campanita y se suscriban a nuestro canal bueno ahora sí vamos a dar desarrollo al tema para empezar vamos a hablar de qué es el acné el acné es una patología dermatológica que tiene su origen en un anormal funcionamiento del folículo pilosebáceo es una enfermedad multifactorial dentro de la cual destacamos causas como la hiperqueratosis que es el engrosamiento anormal de las capas externas de la piel viene causada por la producción excesiva de células de queratina las cuales al llegar a la superficie tienen una inadecuada exfoliación o renovación a consecuencia del exceso de sebo que las adhiere a la piel estas células forman tapones que bloquean las glándulas sebáceas otra de las causas es la seborrea normalmente las personas con este tipo de patología tienden a presentar unos niveles de andrógenos que son las hormonas masculinas mucho más elevados y las glándulas sebáceas son sensibles a este tipo de hormonas por lo que dichas glándulas generan una producción excesiva de sebo que es lo que conocemos como seborrea otra de las causas es la proliferación de la bacteria propinobacterium agnes que si bien esta bacteria forma parte de la microbiótica de la piel encontrándose principalmente en zonas con más sebo y se alimenta de estos ácidos grasos secretados por las glándulas sebáceas una sobreproducción de sebo hace que haya mayor proliferación de dicha bacteria lo que la convierte en nociva para la piel otra de las causas también es la respuesta inflamatoria esta se presenta cuando los tejidos son lesionados por bacterias traumatismos toxinas calor o cualquier otra causa los signos del acné varían según la gravedad de la afección estos pueden ser puntos blancos que son los poros tapados y cerrados espinillas que son poros abiertos también tapados irregularidades sensibles rojas y pequeñas conocidas como pápulas granos más grandes que son conocidos como pústulas que son pápulas pero que también están a su interior con contenido pústuloso bultos grandes sólidos y dolorosos debajo de la piel que son lo que conocemos como nódulos y bultos dolorosos llenos de pústul debajo de la piel que son ya las lesiones quísticas dentro de los tratamientos que nosotros podemos manejar para el acné tenemos como primera medida la desintoxicación en este punto se trata de entender que no hay fórmulas mágicas que conduzcan a este proceso se trata de adoptar un estilo de vida activo y saludable la nutrición es crucial por lo que es importante incorporar a la dieta alimentos naturales y excluir de la misma alimentos altamente procesados aquí les voy a dejar algunos tips para una sana alimentación que conducen a un cuerpo libre de toxinas beber suficiente agua este es un factor primordial para poder eliminar toxinas de nuestro cuerpo omitir bebidas carbonatadas y endulzadas evitar los azúcares refinados limitar las grasas saturadas al mínimo optar por grasas no saturadas comer frutas y verduras frescas evitar alimentos fritos comer fibras como legumbres o cereales integrales y limitar el consumo de proteínas animales e integrar a la dieta antioxidantes otro de los tratamientos importantes para controlar el acné es la limpieza facial profunda esta tiene innumerables beneficios para la piel acné dentro de los cuales podemos destacar primero que suaviza la piel aumenta la luminosidad de la misma regula el ph regula también la producción de grasa desobstruye los poros remueve esa capa córnea adherida a la piel y recupera las funciones vitales de la misma además de que en ella podemos incorporar la aplicación de principios activos que dan como resultado una mejora progresiva en el control del acné otro de los tratamientos importantes e infaltables en nuestras cabinas estéticas para el control de esta patología es el drenaje linfático él contribuye a acelerar el proceso curativo del acné por su efecto drenante purificante y sedante éste debe ir acompañado del consumo de abundante agua para apoyar el proceso de limpieza de la piel un recurso que también nosotros podemos incorporar en nuestras cabinas y que es altamente beneficioso para el control de esta patología es el uso de la alta frecuencia este equipo tiene efectos cauterizantes bactericidas cicatrizantes calmantes gracias a la formación de ozono que se produce cuando el electrodo de vidrio se pone en contacto con la piel generando chispas irradiando una luz ultravioleta también podemos hacer uso de los principios activos aplicando principios activos en la piel y estos principios activos podemos clasificar en seborreguladores que son aquellos que nos van a ayudar a controlar la producción de sebo dentro de esto los más destacados que encontramos son el ácido salicílico el ácido acelaico o el retinol el ácido salicílico es un beta hidroxiácido que tiene propiedades queratolíticas antiinflamatorias y que limpia profundamente el folículo pilosebacio ayuda a reducir la hinchazón y el enrojecimiento descongestiona los poros de la piel obstruidos y permite que las espinillas se seque alivia tras enfermedades de la piel al suavizar y aflojar la piel seca escamosa o engrosada para facilitar su desprendimiento o eliminación en cuanto al ácido retinoico se trata de un ácido de acción exfoliante capaz de penetrar también las capas profundas de la piel y está indicado para mejorar las marcas del acné cerrar los poros aclarar las manchas y aportar la luminosidad a la misma el ácido acelaico tiene su efecto queratolítico comedolítico normalizador de la queratinización y antimicrobiano frente a la bacteria propiniporion agnes otro de los principios activos que podemos manejar para el control del acné son principios activos queratolíticos el acné está también relacionado con la obstrucción de los poros y para ello es importante incluir activos que ayuden a eliminar esas células muertas favoreciendo la renovación celular entre ellos podemos destacar el ácido glicólico el ácido mandélico el ácido salicílico y los retinoides otros los principios activos que podemos manejar para el control del acné son principios activos cicatrizantes entre estos activos con propiedades regeneradoras para la piel encontramos el retinol el cloruro de benzalconio extracto de centella asiática entre otros también podemos utilizar principios activos antibacterianos en razón a que el acné está producido por la bacteria propiniporion agnes conviene que los cosméticos incluyan ingredientes antibacterianos como el aceite de árbol de té el ácido salicílico el azaleico el retinoico y el tomillo principios activos antiinflamatorios también favorecen el tratamiento del acné porque este en en algunas ocasiones pues también va acompañado de estos procesos de inflamación que pueden empeorar también es interesante que los productos incluyan activos de este tipo como lo son el ácido salicílico y la cúrcuma otro principio activo que también podemos incorporar son principios activos matificantes el exceso de sebo provoca antiestéticos brillos en la piel y para evitarlo se pueden utilizar cosméticos matificantes con activos como el caolín la bentonita entre otros hay que elegir siempre cosméticos que no sean comedogénicos y que sean libres de grasa vamos a hablar ahora de la presentación comercial hoy traemos acnivel que es un dúo de productos indicado para el tratamiento del acné leve a moderado los cuales incorporan principios activos que ayudan a controlar la bacteria causante del mismo además de permitir la correcta renovación de la piel una fórmula magistral que incorpora clindamicina al 1% que la clindamicina pertenece a la clase de medicamentos antibióticos que actúan haciendo más lenta o deteniendo la multiplicación de las bacterias que causan el acné y ayuda a disminuir la inflamación contiene aloe vera al 0.3% un producto con alto poder hidratante gracias a que se compone esencialmente de agua este producto favorece el proceso de cicatrización además de tener efecto calmante y antiinflamatorio ayuda también a eliminar los radicales libres del oxígeno tiene peroxido de benzoilo al 5% que es un compuesto orgánico que tiene una acción bactericida antiinflamatoria y comedolítica se usa con frecuencia en terapia combinada con antibióticos en este caso como la clindamicina para minimizar las resistencias bacterianas además su aplicación conjunta lo hace más eficaz contiene también visabolor al 2% que se trata de un componente químico de origen vegetal utilizado principalmente en cosmética y es muy utilizado como antiinflamatorio anti irritante y ayuda mucho en procesos de cicatrización entonces son productos que ustedes pueden tener en su cabina estética para proporcionárselos a sus pacientes y que ellos desde casa apoyen el tratamiento para esta patología que como lo dije inicialmente es una patología dermatológica que afecta gravemente el folículo pilosebacio de la piel vamos ahora a conocer un análisis financiero de este producto para que ustedes puedan ver la rentabilidad que les genera en sus cabinas estéticas este producto tiene un valor comercial de 25 dólares y es un producto que ustedes lo pueden manejar en sus cabinas alrededor de 35 40 dólares obteniendo una rentabilidad de 15 dólares por cada dúo de estos productos y es un producto que realmente va a funcionar y va a trabajar de manera positiva en el control de esta patología obteniendo ustedes unos resultados excelentes y potencializando el tratamiento que ustedes realizan en cabina frente al acné entonces es un producto que ustedes pueden adquirir lo van a encontrar con nosotros en la tienda de estos cifres vayan allí allí lo pueden encontrar o escribamos nos aquí en los comentarios yo quiero y nosotros les atendemos su solicitud se lo hacemos llegar a la puerta de su casa recuerden que es una fórmula magistral es un producto que ustedes no encuentran en ninguna otra tienda en ningún supermercado si no es un producto que solamente lo pueden conseguir con nosotros pero que está diseñado puntualmente para el tratamiento del acné entonces no olviden escribir ahí en los comentarios yo quiero y recuerden suscribirse a nuestro canal activar todas las notificaciones para acceder a contenido como este que diariamente subimos al canal no siendo más por el día de hoy me les pido de ustedes hasta la próxima chao chao